¿Qué pasa con el señor Fiscal? Se dictó la sentencia, absolvió a uno de los acusados, el imputado Tabárez. Seguramente ha prevalecido la duda en torno a la posibilidad de que esta persona haya sido quien conducía o había puesto el auto para trasladar a la banda que asalta a la familia Castelo. Nosotros con el señor fiscal teníamos también, hasta la última audiencia, alguna incertidumbre, nos vuelca a mantener la acusación, la declaración de una persona del sur que precisamente había sido mencionada por Tabárez, que era la que lo había acompañado previo a arreglarle el auto, hasta la provincia de Córdoba, bajándose en La Pampa, él es coincidente, todo eso sucede, pero pone como fecha no la que dice Tabárez en enero, sino en la de noviembre. Pero seguramente la Cámara, el Tribunal Popular ha hecho prevalecer la duda con algunas otras manifestaciones que existen y pruebas que existen en el expediente para disponer su absolución. En cuanto a Nieto, creo que la prueba es concluyente, la sentencia es justa, los 22 años corresponden a un pedido de la fiscalía que se ajustaba a la posición que mantuvo la querella, los 18 años de la sentencia no tienen una discrepancia absoluta, la imputación se mantiene con la calificación que habíamos solicitado. Bueno, la familia Castelo tiene ahora una sentencia que ha reconocido lo que constituía un agravio mayúsculo para ellos y la posibilidad de que se mantenga la investigación bajando el expediente a los fines de que se profundice la misma. Pero paralelamente hay una familia que ha escuchado una sentencia de esta envergadura y aunque no tenían por qué direccionar sus agravios y sus gritos contra la familia de la víctima, uno debe entender que están soportando esta situación tan severa porque la declaración de reincidencia con la legislación actual le impediría obtener condena, libertad condicional, de manera tal que sería una plena que debe cumplirse en plenitud. Por eso yo no digo mi respeto para la familia, pero sí mi comprensión. Bueno, usted decía esto de que es importante que se siga investigando esta causa. Seguramente habrá más responsables que traer ante la justicia. Hay elementos que están en el expediente, hay otros que se incorporaron en la audiencia. De eso he sido preguntado permanentemente y yo les anunciaba que íbamos a pedir que el expediente baje y la investigación se profundice. Ojalá sirva para encontrar a otros protagonistas.